Y aunque hoy hemos empezado más tarde, sabemos que no os importa que seguís ahí, que estáis detrás de las pantallas de vuestros hogares, ahí viéndose un cesta. Y nosotros estábamos debatiendo, mientras estábamos en publicidad, algo que nos tenía aquí muy en duda y muy así, que no lo entendemos ni nosotros. 23 de junio, festivo, en Alicante, la ciudad de Alicante. 24 de junio, festivo, en toda la comunidad valenciana. ¿Qué es esto de recuperable? Carlos. A ver, yo antes de nada quiero decir que tengo documentos delante de mí, porque no me he enterado aún muy bien, a ver, sí, sí me he enterado, pero lo sigo sin entender. Como tú dirías, hay que pedirle explicaciones a alguien y que nos lo explique bien. Sí. La Generalitat Valenciana siempre, o desde hace unos años, pone el día 24 de junio como día festivo de la comunidad valenciana, es decir, autonómico. Y este año ha habido una modificación de última hora y el 24 de junio ha sido nombrado de carácter retribuido y recuperable. Es decir, que si yo, por ejemplo, no voy a trabajar y mi empresa está abierta, yo esas horas las tendría que recuperar. Otra cosa es que la empresa decida que cierre, es decir, si el convenio colectivo o si la empresa toma esa decisión, no hacía falta recuperar. Pero si la empresa abre el día 24 de junio, es decir, el día grande de Alicante, el día de San Juan, se tendría que recuperar, es decir, devolver las horas en nuestra jornada laboral. Pues yo esto sigo sin entenderlo y a mí el señor Chimo Puig nos lo va a tener que explicar, porque yo esto no lo estoy entendiendo lo de recuperable. ¿Qué es esto de recuperable? No, 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 no. El día de San Juan es... Chimo, Chimo, que dice la Jessy que si puedes entrar ahora a hablar con ella para explicarme esto. Claro, es que esto es algo... Que luego te llama. Bueno, pues yo tengo que reivindicarlo desde aquí, que esto no puede ser ni recuperable ni no recuperable. Y para todos los gremios, ¿eh? No solo para los que trabajamos con las empresas privadas, eso. Tiene que ser para todos. Es que ya me acabo de indignar y cuando me indigno me enfusco. Entonces no lo entiendo, me lo tienen que explicar. Vuelvele a marcar para que nos llame y nos lo explique. Me ofusco, me ofusco, me enfusco, ¿ves? Pues eso. ¿Cómo se nota que eres de Agos, hija mía, últimamente? Un besito de Agos. Un beso para Agos, un beso para Agos que también nos ven. Bueno, pues cuando lo tengamos todo más claro, os lo comentaremos, pero claro, yo creo que eso será en base a las empresas, los que os tengan que aclarar esta situación. Yo creo que al final lo mejor es que en vez de llamar a todo el mundo a Chimo Puig, que bien podríamos, deberíamos ir a nuestras empresas y preguntarles si se va a abrir o si no y si nos lo podemos pedir libre. Yo creo que ya voy a llamar a la campita y te lo viesen a preguntarlo. Esto es un conflicto que nos tiene bastante preocupados, porque oye, el 24 es San Juan. ¿Es San Juan? Sí, y además era uno de los pasos agigantados que habíamos conseguido y yo creo que también es mérito del Ayuntamiento de Alicante que ha hecho mucho hincapié en esto y es conseguir que en toda la comunidad valenciana sea festivo para que mucha más gente pueda venir y disfrutar de nuestras fiestas grandes. Porque igual que el día 19 es festivo para toda la comunidad, 19 de marzo, es festivo en toda la comunidad valenciana, coincidiendo con las fallas y con el día grande de Valencia, no podíamos ser menos. Entonces, si ya hemos conseguido esto, por Dios, que ahora no nos lo cambie. Bueno, y si no, por lo menos, ya que rascamos nosotros siempre para nosotros, pues si quieren este año el resto de la comunidad que trabaje y la provincia de Alicante, pues no trabajamos y ya está. No, pero hay dos empresas importantes que yo me he enterado que una se llama algo de D'Angelo y otra de las palmeras que sí que abren, ¿eh? No sé por qué. Vamos a pasar así una cortinita a lo que acaba de decir Miguel. Vamos a hacer que no lo hemos escuchado, ¿vale, chicos? Y que si por lo menos no conseguimos que en la comunidad valenciana, o sea, sea sin remuneraciones de estas ni recuperables ni estas cosas liosas, que yo no me entero, que por lo menos en la provincia de Alicante, que sí que lo sea. Oye, que a nosotros nos gusta, por cierto, ¿este año habrá palmera? Hablando, justamente, se iba a decir, hablando del día 24-23, Federaciones nos harán una... Dime, Chimo. No, no, es que para que veáis, hay más actividad en Alicante y Televisión que en toda la vida. Se ha pasado el afilador. Se ha llamado por teléfono el mismísimo Chimo Pus. Que si quieres entrar en directo, entra, pero es que no cabes en la pantalla, tu número que quieras o luego... Raúl, sigue, por favor, sigue, dadle corduras. Hablando del día 24-23 y de toda la semana grande de Fogueres, el ayuntamiento de momento no nos ha dicho nada de si va a hacer algo, aparte de lo de los contenedores, no nos ha dicho si va a hacer la palmera o si van a hacer una ofrenda solidaria como hicieron el año pasado. No nos han comentado nada de momento. Con esto del ajetreo de Fogueres... Yo creo que, de verdad, lo estábamos comentando con Carlos antes de entrar a grabar y yo creo que a lo mejor están esperando las nuevas medidas. Es así, Carlos, ¿verdad? Sí, yo creo recordar justo lo que has dicho, Raúl, sobre los contenedores. El día que se hizo esa presentación, que fue una rueda de prensa, el día posterior de la cancelación de las hogueras, le preguntaron a Manolo Jiménez qué iba a pasar con las hogueras. Porque si el año pasado, que se supone que estábamos peor, aún había una vacuna, se celebraron ciertos actos y este año se iban a repetir o ampliar. Y Manolo Jiménez dijo que sí o sí iban a haber hogueras, que lo que no iba a haber es monumento, pero que nos iban a dar la sensación de que estábamos de fiesta y que iba a estar evidente en las calles. Con lo cual, yo creo que leyendo entre líneas, y creo que se nos da muy bien leer entre líneas, y así nos va a dar el tiempo, porque cuando dijimos, oye, que la elección igual va a ser en la semana de hogueras o justo antes, mira, ha sido. Yo creo que va a haber mucho acto, muchos conciertos en la calle seguramente, y algo que nos evoque a nuestra semana grande. Bueno, pues eso es. Entonces, tenemos que decirle a nuestros queridísimos jefes, a los que sois empresarios como Miguel y Javino, a nuestros queridísimos jefes, que por favor sigáis manteniéndonos los días libres que nos hayamos pedido para la semana de junio de hogueras, porque queremos disfrutarlas con Alacantitv y bueno, con nuestras, con quien sea, aunque sea solos, pero queremos. Que solos, no solos. Y bueno, y tenemos que seguir, seguimos porque hemos metido tanta información que menos mal, menos mal que los que estáis ahí detrás ya nos conocéis y estáis ahí atentos, atentos, y no se os escapa ni una, ni una. Pero Javi, la semana pasada, este fin de pasado, también dijo, yo quiero ir a ver a las candidatas que todavía no las he visto desde el año pasado. ¿Y dónde te fuiste, Javi? A la merienda que te vio el domingo por la tarde. Así es, por fin tuve el reencuentro con mis chicas y nada, estuvimos en el Hotel Spa Portamarys, donde tenían esa merienda dinámica con el jurado después de una semana muy tensa de entrevistas y nos lo cuentan todo, todo, y además vamos a descubrir que nos ven muchísimo en Sonfestas, así que dentro de repos. Muy buenas, Sonfesters. Tras una semana muy intensa de entrevistas, el jurado vuelve a citar a las candidatas en un ambiente mucho más distendido. En esta ocasión se trata de una merienda en el Hotel Spa Portamarys. Así que vamos a ver qué nos cuentan, porque cada vez queda menos para conocer a la nueva belleza del Foc de Alacant y les seguen los dames de honor. Y empiezan a llegar las candidatas de esta magnífica merienda que ha organizado el jurado. Bueno, una semana muy intensa, primero de todo. ¿Qué tal fue esa entrevista con el jurado? Pues la verdad es que al principio llegué un poco con nervios, pero luego fue rodado todo y cuando ya sonó que nos teníamos que ir ya era cuando estabas en confianza, entonces, pero bien, muy bien. Vamos a ver por aquí. La verdad es que la entrevista fue muy bien, son muy cercanos, te sientes muy a gusto con ellos y como ha dicho Candela, pues cuando estás más en confianza, más a gusto, más todo, se acaba la entrevista, pero la verdad es que fue perfecto. Bueno, y en SonFesta, sabéis que nos gusta enterarnos de todo, todo. ¿Alguna pregunta que te hiciesen en especial que te llamase la atención? No, me preguntaron por la Semana Santa y ahí me piraron un poquillo, pero bueno, subimos a salir de paso y nos reímos bastante con las respuestas. Me hicieron todo súper bien y súper bien todo. ¿Cómo fueron las entrevistas? Pues muy bien, yo personalmente me lo pasé genial y la verdad que una experiencia inolvidable. Bueno, vamos a ver si estas chicas están al tanto, no solo de lo que ocurre en la fiesta, sino también en el programa de SonFesta. Te va a tocar. ¿Quién va a ser el presentador más guapo de la historia de la elección de la belleza del Fox? Muy fácil, Javier Alonso. Aquí lo tengo a mi lado. Vaya, no me esperaba esa respuesta. Muchísimas gracias. Y seguimos con más candidatas y a ver qué nos siguen contando de esas entrevistas que han vivido. La verdad que muy bien, ya era hora de tomar un poquito el contacto otra vez con el jurado y con las compañeras, así que muy contenta. ¿Quién de los compañeros de SonFesta es fallero? Carlos. Muy bien, respuesta correcta. Me imagino que un poco tensa cuando entraseis en esa sala inmensa a hacer la entrevista, ¿verdad? Sí, la verdad, pero bueno, nos lo hicieron pasar bastante ameno. Yo por lo menos, y creo que la mayoría de todas con las que lo hemos comentado se divirtieron bastante, o sea que muy bien. Noelia, ¿cómo has vivido esta semana de entrevistas? Pues muy bien, la verdad. Nos han hecho sentir muy cómodos y muy bien. Y ahora, hoy tenéis una merienda, ¿qué esperáis de hoy? Me imagino que será un ambiente mucho más distendido y relajado, ¿verdad? Relajado, divertido y sobre todo, pues eso, conocer más a las compañeras y nada, un poquito más. Y seguimos encontrándonos con más candidatas. ¿Cómo han ido esas entrevistas? Muy bien, la verdad es que estuvimos muy cómodas, el jurado nos lo puso muy fácil, muy cercanos y vamos, un placer. Bueno, a ver, Laura, ¿qué sección lleva Raúl en el programa Son Festa? En la sección de Monuments. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te lo estás pasando en esta jornada? Muy bien, tenía muchas ganas de que volviera a empezar todo. Otra pregunta para ti. ¿Quién es el más pecaminoso del programa Son Festa? Pues Miguel. No lo ha dudado, ¿eh? No lo ha dudado. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué tal la entrevista? ¿Impresionó esa entrada a esa sala? Al principio impresiona, pero nada, enseguida estuvimos súper cómodas y estuvimos súper a gusto. La verdad que lo hicieron muy bien. Bueno, vamos a hacerte a ti también una pregunta. ¿En qué año salió Jessica, nuestra presentadora, Dama de Honor de la Belleza del Fox? En 2005. Oye, esta chica se lo sabe en todo, están más que preparadas. Y seguimos con más candidatas. Beatriz, ¿qué tal han sido esta semanita de reuniones y este ritmo que estáis cogiendo porque cada vez va más rápido? Sí, pues la verdad es que muy bien. Sí que he sido que tienes unos pequeños nervios, pero bueno, luego cuando llegas realmente te das cuenta de que seguimos la misma marcha, estamos súper tranquilas, nos están haciendo disfrutar un montón y ahora pues eso, cogiendo carrerilla para empezar todo ya. Ahora sí que sí, el final. Muy bien. Noelia, ¿tú qué tal toda la semana? La verdad es que muy bien, muy atareada, pero disfrutando de cada momento. ¿Qué tal la entrevista? ¿Alguna pregunta a destacar que te llamase la atención que te hiciesen? No, eran preguntas muy personales de nuestra situación ahora mismo, al final tenemos que tener en cuenta que ha pasado un año desde que lo dejamos todo en el punto y bueno, para conocernos un poco más y después preguntas normales y corrientes que todos sabemos contestar. Marina, si tuvieses que hacerle una pregunta a alguno del jurado, ¿qué le preguntarías? Pues, ¿qué esperan del año como jurado y qué es lo que buscan en la vieja del fuego? Le preguntaría, sí. Bueno, estamos viendo que no solo saben respondernos a nosotros sino también tienen muy claro qué le preguntarían al jurado. ¿Cómo están siendo estos días? Una semana muy ajetreada con muchas entrevistas. La verdad es que llevamos una semana muy movidita pero está siendo muy reconfortante y muy productiva, la verdad. Ellas están mostrando tal y como son que es de agradecer y el jurado estamos encantados. Ellas nos han dicho que les habéis hecho sentir muy cómodas en esas entrevistas, tú pasaste por ellas en su momento. ¿Qué sensación tenéis el jurado con respecto a las entrevistas? ¿También os pone nervios antes de entrevistarlas? La verdad es que el primer día fue un poco el día más nervioso porque tampoco nosotros sabíamos cómo enfrentar las entrevistas, queríamos hacerlas diferentes, queríamos que estuvieran cómodas. La situación con la pandemia al mantener la distancia de seguridad, las mascarillas, hacían que ellas estuvieran un poco más asustadas pero luego realmente cuando entraban ahí y nos mostrábamos tal y como éramos, como somos, y ellas igual, fue todo genial, maravilloso, la verdad. La merienda de hoy es un acto que en principio no estaba programado, ¿por qué habéis decidido realizarla? Bueno, pues porque llevamos casi, bueno, casi no, más de un año sin estar con ellas. Entendemos que ellas, sus situaciones personales, sus situaciones profesionales, todo ha cambiado. No es lo mismo hace un año las inquietudes que podía tener una de ellas como ahora y queríamos tener la oportunidad de tener más actos con ellas para conocerlas mejor. Muy bien, Lourdes, pues muchísimas gracias, muchísima suerte como os deseo siempre porque tenéis una muy difícil tarea porque hay un grupo de candidatas excepcional, todas y cada una de ellas y a disfrutar también de la experiencia. Igualmente, nos vemos estos días. Y hasta aquí el report de hoy. Ya hemos visto que tanto las chicas como el jurado se lo están pasando muy bien y se están conociendo mutuamente y yo pues he visto ahí una silla vacía y voy a ver si me dejan un huequito para sentarme y tomarme un cafelito. Son festa, no falles. Bueno, bueno, bueno y Javi aprovecha en la sillita que se queda vacía para sentarse ahí. Como nos encanta ver a las chicas, Javi. Muchas gracias. De compañía, que hacía mucho tiempo que no las veía. Oye, con Javi, Javi, como se saben quién es el más pecaminoso y el más fallero y más todo. Me ha encantado. Habéis visto que nuestras chicas ven mucho el programa. Claro que sí, además, oye, que nosotros hacemos que ellas salgan por lo menos que te suba un poco la audiencia, ¿no? Claro. Y la autoestima. Y bueno, Javi, ¿cómo las viste? ¿Las viste contenta? Yo, mira, me gustó mucho la idea de que vayan con sus camisetas en vaqueros y muy de sport porque así es como es todo mucho más distendido. Sí, la verdad es que iban pues en la versión más natural que la podemos ver en los actos y la verdad que las vi guapísimas, las vi encantadoras como siempre, con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, pues ya con esos nervios, ¿no? del vestido de la pasarela, de los nervios de la elección, la verdad que me gustó mucho, no pude saludar a todas por tiempo porque además tenían que pasar en el fotocall y sentarse ya en las mesas, pero bueno, lo importante es que pude estar con bastante de ellas y la verdad que me encantó volver a verlas. También hemos podido ver en este reportaje a Mar, Mar, un besito, gracias por estar siempre aguantándome, mucho, pero nunca quieres salir, por lo menos la hemos visto ahí en una imagen diciéndote no, no me preguntes, no me preguntes. Además Mar iba con una camiseta roja y pantalón vaquero y la broma que tenía con sus compañeros de federaciones, voy de rojo pero no soy candidata. Que le diga a la Jessy que no quiere salir los reportes pero que no le molesta todas las veces que le llama, dice la Mar. Vale, vale, la verdad es que pobrecita, qué patiencia tiene. Mar, que vamos aquí, Mar, que ahora me cambies esto, Mar, que ahora va el otro, Mar, ¿cuándo es esto? Mar, por favor, la hora, Mar, pobrecita, ya no solo somos nosotros, es que Mar es la encargada de prensa, de federación y tiene que lidiar con todos, o sea, no solo con Son Festa, que nosotros, la verdad es que solemos ser bastante buenos. Y no solo de federación porque hay que recordar a la gente que federación es un extra que se hace voluntariamente y de manera altruista, que además tiene su trabajo, está en el festival de cine ahora, que hoy me ha llamado a mí, Mar, de verdad, y no se lo he podido coger porque... Sí, la verdad es que la chica siempre está muy atenta para todo el trabajo que tiene ahora y por eso en muchas ocasiones nos entiende también a nosotros cuando, oye, Mar, que hasta ahora no podemos, que hay otra cosa, que la verdad es que muchísimas gracias porque desde federación nos hacéis todo mucho más fácil. Y además contaros que el jurado también hizo que el ambiente fuese muy distendido, incluso dejándolas a ratitos en las mesas solas para que ellas hablasen, les propuso actividades también para que no fuese una merienda sin más, sino que tuviesen un entretenimiento y también se nota en el jurado que están disfrutando, que tenían muchas ganas de encontrarse con ellas y de disfrutar de todos los actos que tienen por delante y que poco a poco se va acercando la hora final de tomar una decisión y la verdad que no lo tienen nada fácil. Bueno, y nada fácil, nada fácil, no lo van a tener, pero para nosotros tampoco es fácil porque, como decíamos al principio, comienza el mes de junio, nosotros estamos en modo junio, el mes en el que nosotros más disfrutamos, en el que ya estaríamos oliendo a pólvora porque las mascletas empezarían, pero ¿qué sería este viernes? El pregón, el pregón de nuestras fiestas, de lo que más queremos los alicantinos y los que no son de Alicante, porque siempre lo hemos dicho que hay muchos personajes que son alicantinos de adopción, que quieren a nuestra tierra, que quieren a nuestras fiestas y siempre serán bien recibidos para compartir con nosotros porque siempre han dicho que Alicante que es pues la mayor tierra del mon y aquí recibimos a todo el mundo porque nosotros mismos somos hijos de, yo por ejemplo, mis padres no son de Alicante capital, mi padre es andaluz, mi madre de Orihuela, pero yo tengo aquí el alicante en mis venas y creo que como yo, muchos de vosotros. Igual Jessica también empezaría este fin de semana las mascletas porque recordamos que llevamos unos cuantos años empezando el primer fin de semana de junio realizando esas mascletas que están fuera de concurso pero que también animaban y daban ese pistoletazo de salida a los grandes días de hogueras. Y pues nosotros hemos dicho el viernes es el pregón, ¿quién es el más pecaminoso de este programa y quién puede hacernos una sección de esto? Del pregón, del pregón, pregón, pregón. Es que lo digo muy alto, ¿sabéis chicos? Para que llegue pregón, pregón. Pues sí, Pues sí, aquí, el último que entra el que más cargado se encuentra pero bueno, siempre es un placer y como no, me dijeron, ¿hay que hacer el pregón? Y digo, pues sí, yo tengo amigos y tengo muchas anécdotas de los pregones de estos años atrás. Entonces, oye, una anécdota, ¿sabéis antes que la gente que iban a los pregones digo que iban porque yo en esa época no la viví, porque eran 90 y algo por Andrés Llorenz y tal, pero la gente que iba a ver el pregón iba disfrazada, ¿a que no lo sabíais? No vestida, iba disfrazada. Pues no lo sabía, la verdad, ¿no? Pues sí, pues sí, investigaron un poquito porque sí, hasta que Andrés Llorenz dijo, esto no puede ser así y esto hay que venir alicataos. Como usted tiene que decir, bueno, sin más preámbulos vamos a dar paso a un homenaje a los pregoneros. Claro, no están todos los que son, pero son todos los que están. Lo he hecho como si fuera mi elección privada. Así que besitos para todos, sobre todo para mi José Ángel Bonsada. Muchos han sido los pregones que han hecho historia por su especial emotividad. Hoy, aquí en Son Festa, personalmente citaré a aquellos que más me emocionaron desde que vengo asistiendo a este acto. Sería en 1996 siendo Andrés Llorenz Fuster presidente de comisión gestora cuando se incorporó como parada previa al mismo la denominada entrada del pregón que sirvió para dignificar definitivamente el inicio de las fiestas y cuya fórmula seguida con mayor o menor fidelidad perdura hasta nuestros días. Vamos a empezar por el año, por ejemplo, 2000 que ya recuerda al escritor Fernando Sánchez Lago con orígenes personales ligados a nuestra ciudad. El pregón más preciso el que dio más en la diana al definir la entraña de nuestra fiesta el espíritu de nuestra ciudad la singularidad de estas fiestas quizás de manera irreflexiblemente demasiado adelantada o con la reiterada ausencia de un arrebato de fuegos artificiales que venimos echando de menos corría el año en el año 2017 cuando la gimnasta olímpica alicantina Alejandra Gereda vestida como le gusta a mi Javier Alonso del siglo XVIII anunciaba desde el balcón del ayuntamiento que ya han comenzado les fogueres de Alicante 2017 Gereda repasó toda su historia personal de esfuerzo y trabajo que le han llevado a alcanzar sus logros en la gimnasia rítmica y también recordó su relación con el mundo de las hogueras como buena capitana del equipo olímpico español tuvo palabras para sus compañeras de selección y también para todos los asistentes alicantinos y visitantes claro que sí bueno y quien nos recuerda un año 2010 hombre supongo que los que nacieron posterior pero no es el caso mío un apuesto presentador de televisión José Ángel Pons Soda en Salzo un viernes 11 de junio La Luz La Vida y la Amistad que representa Alicante durante su intervención como pregonero de las hogueras 2010 fue un discurso muy emotivo más de 2.000 personas se congregaron en una plaza de la de evento llena de público comenzó valorando al colectivo de personas que hacen posible las hogueras también durante su discurso no olvidó al pregonero a grandes nombres de la historia ya fallecidos como Amparito Quereda José María Pín José Ángel Guirao Tomás Valcártel Ramón Marco o Gastón Castillo entre otros concluyó José Ángel Ponsoda pidiendo figurado permiso a la alcaldesa de Alicante Sonia Castero y a la Villa y Damas del Fon para encender la primera llama de la fiesta con una mascletá de palabras tal y como había prometido que concluiría su pregón finalizó la intervención del pregonero cerrada con una fuerte pero fuertísima ovación antes de que la banda sinfónica municipal interpretara Les Fogueres de San Joan y El Minuto de Alicante y de que la belleza del Fog Variante y Jarromira deseara unas felices hogueras a los asistentes otra intervención de los pregoneros más queridos por ejemplo para mí fue la del 2007 donde el actor alicantino Alejandro Tous entonces en plena popularidad por su protagonismo en la serie Yo Soy vea que motivo la afluencia no solo de una abarrotada plaza de rendimiento sino que salimos en todo las revistas de papel cuché si si muchas gracias porque puso Alicante y sus folgueras en todas las revistas del corazón Después de estos personajes os voy a decir unas curiosidades varias Sabéis que durante seis ocasiones pronunció de manera consecutiva el alcalde Paco Alverola entre 1949 a 1954 y que Tomás Valcárcel y Gastón Castelló protagonizaron en dos ocasiones un pregón que tuvo que llegar a 1976 para que lo pronunciara una mujer por vez primera la académica y escritora Carmen Yorta pregón es también un hombre de prestigio como el actor Alberto Closas en 1968 el periodista radiofónico José Ramón de la Morena José Luis Balvin si es que ha habido cantidad hasta un guapo y atractivo José Luis López Vázquez allá por el 2005 y que en plena década de las 60 videoediciones tensas también en nuestro pegor como la lamentable pitada sufrida por el pregonero de 1985 Cipriá Ciscar conseller de cultura o el lanzamiento de huevos hacia la figura del gobernador civil de Tarragona el dinero Vicente Valero en 1986 eso sí no quiero acabar este cortito homenaje a todos nuestros pregoneros sin pedir que muy pronto queremos estar los son de Esther ahí en el balcón dando a todo Alicante el pregón del comienzo de Les Fogueres de Sanchar La madre que te parió A ver vamos a ponernos serios que nos queda muy poquito tiempo de programa hay que decir que hemos tenido unos pregoneros estupendos unos han gustado más que otros es la realidad somos Fogueres los hemos visto los hemos visto en directo y al Fogueres lo que nos gusta es vibrar nos encanta saber su currículum sobre todo el festero ¿vale? el laboral pues vale también pero nos encanta que nos hagan vibrar que sientan la fiesta que conozcan la fiesta hemos tenido muchos por ejemplo José Luis López Vázquez fue el año que yo fui dama del fuego y a pesar de no ser Alicante era una persona muy conocedora de nuestra fiesta que quería nuestra ciudad y la verdad es que con nosotros fue maravilloso y me pegué unas charretas muy buenas con él después en la cena y lo que siempre solemos reivindicar desde Son Festa chicos es que claro que nos encantaría a nosotros hacer un pregón por supuesto pero hay mucha gente en la fiesta merecedora de ello sí se hace el homenaje al foguerer cuando ya han fallecido pero en vida también hay muchos foguereres que podrían dar unos maravillosos pregones que a todo foguerer haría que con nuestros pelitos se pusiesen de punta y nos hagan vibrar y es que además se nota en una plaza cuando se hace un pregón y ese pregón ha gustado a los foguereres ¿vosotros qué pensáis? vaya me choquillo un solitario no es que está muy bien lo que tú dices pero si estamos reivindicando que Son Festa sean los pregoneros lo otro sobra y lo dices para el año que viene bueno ya es la directora del programa chicos rápido porque queda muy poquito primero Javi después Raúl sí que es verdad lo que tú has comentado y es que incluso al concejal de Festa Manolo Jiménez ya se lo dijimos una vez en plató que intentasen buscar pregoneros más del ambiente festivo y menos del currículum que evidentemente nos sentimos muy orgullosos de la gente alicantina que triunfa en el mundo pero sobre todo que sean alicantinos o sea que sean foguereres y que sepan contagiar ese espíritu de fiesta que es de lo que se trata Raúl tu turno sí lo mismo que hemos tenido grandes pregoneros como hemos dicho mientras que estaba haciendo report como José Ángel Posora Juan Carlos Gumién gente que está a pie de calle gente que sabe lo que son los fogueres y que a la hora de transmitir ese don de palabra porque al final es subirte a un ayuntamiento a ese balcón y pregonar que Alicante se llena de luz de color y que empiezan les fogueres tiene que hacerlo alguien que como bien habéis dicho vosotros compañeros cuando abre la boca se te tiene que poner la piel vamos de gallina no de pollo a ver puede ser alguien o algunos no tiene que ser un alguien puede ser un grupo pero huevo y encima hay cuatro balcones claro no cinco o cinco ves si es que yo no tenía todo en mente la piel de pollo dice el otro es que me ha salido del alma querías añadir algo Carlos no si es redundar en lo mismo que hay veces que el currículum está bien pero como el sentimiento festero no hay nada y que ya hay otros momentos y otras circunstancias donde el alicantinismo que ha triunfado en el mundo se puede poner de manifiesto y que es el momento de los fogueres y que se lo hemos dicho a Manolo Jiménez se lo dijimos también al alcalde y se lo hemos dicho a todo el mundo pero parece que por ahora no nos han dicho bueno en algún momento es una fiesta abierta y una fiesta abierta es abierta a todos los que quieren alicantinismo sí, sí, sí yo estoy de acuerdo que con esto no he querido decir que sean menos merecedores de estar en el balcón dando el discurso sigo la misma línea que al final como decía Jessica lo que nos hace vibrar es cuando sacan la historia de su infancia cuando iban a luceros cuando han pasado por enfrente la virgen del remedio y claro pues es lo mismo que te cuenten leéis aquí bueno chicos de momento hemos conseguido que llevamos dos, no tres presentadores de la elección porque aunque Miguelito ya no está con nosotros también fue presentador pero ya está bien de presentadores que creemos el balcón ya está bien ¿vale? un poquito por favor por supuesto bueno vamos a recordar chicos que aquí abajo nos han puesto las redes sociales de Alacantitev nos podéis seguir bien en Alacantitev bien en Soncesta bien donde queráis tenemos redes sociales Twitter Instagram Facebook de todo tenemos de todo estamos que nos venimos arriba y la gran página nueva y la gran página web que ha estrenado Alacantitev super chula super chula que super fácil de poder utilizar y nos vamos a marchar ya compañeros nos volvemos a ver la semana que viene si no cambia nada que os avisaremos seguimos con nuestro horario habitual solo cambia cuando hay algún partido pero que es lo normal porque vamos a la cantidad de actualidad y compañeros nos vemos la semana que viene no me falléis porque Sonfesta no falles no falles gracias Chau.